Mi nombre es Sergio Jaramillo, este es un vídeo que hice para ver el eclipse total. Nos fuimos a North Carolina, que queda dos horas de Atlanta, para ver la oscuridad total. Solamente en este sitio se podrá ver el eclipse total. Todo lo demás lo vieron en un eclipse parcial. Aquí se va a oscurizar totalmente. O sea, en un mismo día vamos a ver dos amaneceres y dos atardeceres. Es la única forma de ver dos amaneceres y dos atardeceres en un mismo día. Aquí se va a llamar el anillo de diamante. Cuando entra y cuando sale se forma un anillo que se llama el anillo de diamante. Este es un eclipse total muy bonito. Solamente muy poquitas veces en la vida se ve. Yo lo he visto dos veces hace 20 años. Lo vi en Colombia, ahora lo estoy viendo aquí en Estados Unidos. Se cuenta que este es el eclipse más visto. Para ahí 30 millones de personas van a venir a verlo. En la ciudad que estamos hay un carrerío impresionante. Nosotros lo hicimos en una urbanización de una iglesia donde nos está dando agua, nos está dando de todo. La luna empieza a pedacitos a interponerse entre el sol y la tierra. Este eclipse va a entrar por el océano Pacífico y sale por el océano Atlántico, en North Carolina. Lo estamos viendo. Aquí vemos las fases del sol, cómo se va tapando. Hasta que el sol no lo tape completamente, la luz del sol se ve lo mismo. O sea, un solo rayito de sol ilumina completamente la tierra. Casi que con un ochentado del sol se puede iluminar la tierra. Es tan potente el sol que con muy poquita luz, usted ve la luz normal. No distingue la diferencia entre un poquito y todo. Muchas gracias, Sergio Jaramillo. Saludes. Saludes. Aquí estamos mirando el eclipse solar. estamos viendo entre media hora la luna se va a interceder entre el sol y la tierra y va a ser un eclipse que va a durar total solamente tres minutos tres minutos de oscuridad se cree que este va a ser el eclipse mayor visto a la historia que lo van a ver 30 40 millones de personas los estados unidos ya que atraviesa a estados unidos entre estados unidos por el océano pacífico y sale por el océano atlántico el recorrido se demora como dos horas porque está viajando como ochenta mil kilómetros por hora o sea estadounidense lo recorren dos horas yo vi un eclipse en colombia hace como 20 o 25 años es el único momento donde usted puede ver dos amaneceres y dos atardeceres de los amaneceres y los atardeceres el mismo día hoy vamos a ver un amanecer y los atardeceres el mismo día está el tráfico entrando para ver el eclipse 20 millones de 10 millones de personas van a ver este eclipse este es el... ya 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 me lo he cuestionado mírelo aquí ya 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 empezó el tráfico congestionado para entrar para ver el eclipse aquí está la congestión entrando nosotros estamos saliendo unos dos graditos del eclipse para poder salir más rápido porque que no nos toque toda esta congestión de el eclipse pero toda esta gente mire mire el carrerío nico entonces esta gente... nico ¿esta es la alía o es la otra? miren toda la gente que va para el eclipse dentro del eclipse a la 54 ya todo el mundo se está entrando el eclipse todo el mundo la ve en una parte pero el sol... no, no... es esta... para ti, yo me paso pero... mire el carrerío para ver el eclipse el punto... el mejor punto para el eclipse es ese 54 esta mire el carrerío mire hay montones de gente si hay mucha gente en este momento si si paramos por encima ahí vemos el carrerío para que lo filmemos ves el carrerío de ahí para allá si paramos por encima del puente si pasamos dale 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 si está el carrerío para allá que uno no maneja y filma mientras salga esta gente se quedó parada aquí o que vamos a hacer un semáforo semáforo rico para que me estoy metiendo otra vez mira el puente es para allá es esto para donde es sigue a la gente no pero esa gente está no mira el puente se pasa en ese al otro lado ah ya ya le tocó con la de aquí no mames espera ahí para que filmes allí vemos ahí por allí despacito vemos el carrerío que se debe ver ahí lo mismo es mi cuadrado los gringos creen que el sol se va a ir solamente a los parques no sé si es que la gente está pegando como borra gasolina yo no sé qué me pasa el carril y se me pasó también hay gente que quiere andar detrás de una persona lenta pero si él quiere andar lento se te pasa si él quiere andar lento se queda ahí quiere quedar ahí ¿quién hace eso las mujeres? no es una persona lenta voy a 75 millones de personas así es un poquito para que lo vaya dejando para que lo vaya tenemos que aprovechar donde pueda conducir le digo yo donde pueda conducir aproveche porque después va a viajar a 10 y tú puedes está bien está bien así ¿esa era? no aquí los buses coladas son blancos una flecha amarilla policía reportó de la red hay policía del frente ¿ah? hay policía del frente ah pero todo el mundo está a la velocidad bien pero ya no tiene huevos no hay velocidad bien dale ahí vos nunca te harán pararse con la velocidad que vos manejás nunca te harán parar la policía te va a parar pero por baja velocidad oye que por la velocidad yo también lo parla mire la policía ah como te prensas de huevos eh pero es un policía que está parando pues a otra persona no un accidente que se varó no, no es policía no 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 40 y 85 este es la... este es como es este lado pues a 40 y 85 aquí tienen esos nombres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya se va a tapar, ya es eso Se va a tapar y vamos a hacer Tres minutos de noche En oscuridad total Y está, mira que el cielo está despejadito Despejadito, mira no hay ni una sola nuevecita Este es El mejor, la ciudad Ideal para ver el eclipse Miren la gasolina está a 1.97 Nico, miren 1.97 la gasolina Estas ciudades son muy parecidas a donde vive Rodrigo Son muy parecidas Porque son como subiditas, bajaditas Casas así como viejitas Entre viejitas y nuevecitas Estamos en Greenville de Sur Carolina Va a ver el eclipse solar Miren la gasolina 1.97 la gasolina Nico, miren como está barata 1.97 Está la gasolina por aquí ¿Cómo está este carro de gasolina, Nico? Está bien Está bien Ayer le echamos violina Está bien Está bien Está bien Está quiquis Esta es la La congestión Para ver el eclipse solar Todo el mundo Este punto es bueno Para ver el eclipse Este punto está bueno Para el eclipse Pues sí Porque todos los que En el momento de eclipse Todo el mundo Todos los que arriben Van a parar quietos Porque ya no tienen que hacer Miren el carril Miren Este es el carril Que hay para ver el eclipse solar Por la 85 En Greenville Todo el mundo Entrando a la parte central De eclipse Se ve lo mismo En la parte central Que en cualquiera De las 150 millas O sea Pero el americano Cree que la parte central Es el mejor sitio Para verla Pues es una sombra Que está en todas partes La sombra no discrimina Que en la mitad A más Y en el borde A menos Pero lo que no tengo Es salir de la sombra Pero miren Toda esta gente Cree que Todo el mundo Va para el mismo sitio 10 millones de personas Que van a acumular En el mismo sitio El problema El problema No va a ser la entrada El problema Es la realidad Y solamente Para verla 30 segundos más 30 o 20 O 10 La ventaja Es que el sol Lo discrimina Donde usted se pare Lo puede ver No discrimina El sol no le va a decir No es que usted No existe sitio bueno Ni sitio malo Para ver el eclipse Porque toda La luna Nos da ese espectáculo Gratis para todos El que tenga plata El que no tenga plata Puede ver el eclipse O sea Hoy vamos a ver Dos amaneceres Y dos atardeceres La única vez en la vida Que usted ve Dos amaneceres Y dos atardeceres Es en un eclipse Y en Estados Unidos Se demora otros 100 años Para poderlo volver a ver O sea Hoy tenemos Dos amaneceres Y dos atardeceres En un mismo día Hoy vamos a ver Salir y oponerse El sol dos veces De manera que Y nos demoramos Otros 100 años Para poder ver Otra vez este espectáculo A menos en Estados Unidos En otras partes Si se podrá ver Pero en Estados Unidos Digo para la que me gusta Que graba muy bueno La que se pega Y tenía ganas de traer La batería Tenía que quitar La que se pega Graba muy bacana Me gusta esa Que me la grabaste Porque graba muy bueno Porque graba muy estable Acelera Cuando te va a pasar De carril Acorda Por eso No bueno Pero acelerale Nunca Ahí no tenga espacio Acelerale Para que te ganes Como un poquitico de tiempo Con respecto a otro carro Y el problema Y el problema Es que ese camión Te va a alcanzar Porque eres más de 30 Porque yo me puse Me puse a pasar 10 carros Como así Bueno Da un poquito más rápido Para que no te empieces A acumular casos ¿Vos te das cuenta Cuando vas muy lento Cuando todo el mundo Se te pasa Todo el mundo te pasa Cuando todo el mundo Empieza a pasárselo A usted Usted va muy lento Usted va a empezar A estorbarle A todo el mundo A la que me gusta A la que me gusta Que graba muy bueno Porque graba muy estable A la que me regalaste Porque graba muy estable Ahí no tengas espacio A acelerar a alguien Para que te ganes Como un poquitico de tiempo Con respecto a otro carro A la que me gusta Let the music flow Get all the tunes Tenía demasiada velocidad Tenía que tener que Tenía que pasar No, usted puede Y 80 Usted puede subir Usted puede subir A 81, 84 Y subir rebajo A 80, 84 A 60 Ah, no A 60 Mira, entonces Esa gente va a 80 A todo el mundo A cada 60 Todo el mundo a 80 Mira, un carro Ya van 3, 4 Y todos los carros Están a pasar Y el problema Todos los que yo me pasé Todos iban a la velocidad Y el problema Es que ese camión Te va a alcanzar Porque eres más de 70 Porque yo me pasé Me va a pasar A pies carros Como así No, está Un poquito más rápido Para que no te empiece A acumular casos ¿Vos te das cuenta Cuando vas muy lento Cuando todo el mundo Se te pasa Todo el mundo te pasa A mí antes me le pasé A la pared y es carros Cuando todo el mundo Te pida pasárselo a usted Usted va muy lento Usted va a empezar A estorbarle a todo el mundo Estamos en el eclipse solar Estamos en el eclipse solar Estamos en el eclipse solar Estamos aquí en el eclipse solar Miren el solazo Que está haciendo aquí A 360 grados Estamos en el eclipse solar Parqueado Dentro de 20 minutos El sol va a empezar A hacer el eclipse Esto es toda la gente Que está viviendo el eclipse Que cree que más De 2 millones de personas De más de 20 millones de personas Va a ver el eclipse Aquí estamos Mirándolo Mirando el eclipse alrededor De manera pues que Este es el eclipse Que está sucedة ¿Hale? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y no me lo he dejado firmar, no me lo he dejado por él. Y ya me mandó dos inflaciones. Y la tercera me cancela la cosa. Oxford 18. Imagínate los calorías, llevamos 187 millas, los calorías. ¡Suscríbete! 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 ¡Es el pe... ¡Suscríbete! ¡No te meto! ¡No te vas a ver! ¿Dónde abajo, ahí? ¿Y se ve? ¡Sí! ¡Ah, bueno! ¡Hasta la ruta! ¡Y se ve! Están las gafas solares especiales, comprada en Amazon para ver el ectilse solar. ¡Gracias!